El Albacete prepara el partido del sábado ante Lucam y lo ha hecho durante buena parte de la sesión bajo las pequeñas bolas de granizo que esta mañana han caído sobre la ciudad deportiva. Tras el entrenamiento de hora y media, el portero Álvaro Campos pasó por la sala de prensa para hablar sobre el próximo rival, pero antes ha contado cómo vivió la salida de Lledo, puesto que entrenaban juntos todos los días y mantenían una gran relación. Es doloroso, yo como compañero, como amigo y como rival en la portería para mí es duro que se vaya un compañero así porque creo que en la portería he tenido pocos compañeros como Javi, para mí ha sido un profesional desde el día uno que llegó, siempre me ha ayudado, me ha aconsejado, me ha intentado mejorar y desde aquí yo, ya era amigo mío antes de que viniera a ser compañero y de aquí estaré eternamente agradecido de su actitud conmigo cuando jugaba, cuando he jugado yo y para mí es un chapó por él porque para mí es un 10 como persona y como compañero. El Meta que está cuajando una gran campaña indica que siempre intenta trabajar al máximo y dar todo sobre el césped. Cree también que la situación económica es complicada, sobre todo para los que viven fuera de casa, pero deja claro que sobre el césped todo eso se olvida. Respecto a Lucam, Campos opina que no será un partido sencillo, ya que desde que cambió de entrenador han mejorado mucho. Bueno, Lucam desde que cambiaron de entrenador están haciendo las cosas de una manera distinta, se ve con otra cara el equipo, creo que están haciendo las cosas bien, están plantando cara a todos los equipos, están haciendo las cosas bastante mejor y creo que ahí se nota la mano del entrenador, creo que está haciendo las cosas muy bien y no va a ser un partido fácil, el terreno de juego para nosotros tampoco va a ser fácil y va a ser un partido complicado. Por otro lado, el delantero Víctor Curto podría volver el sábado a la convocatoria, pues hoy ha completado prácticamente el entrenamiento entero con el grupo y señala que se encuentra mucho mejor de su lesión. Hoy todavía notaba una ligera molestia, pero bueno, la verdad que poco a poco mejor y a ver cómo evoluciona de aquí al viernes para decidir si puedo estar para jugar el sábado. Curto no cree que el equipo note su ausencia, pues considera que el resto de delanteros también hacen goles, pero tiene muchas ganas de volver a jugar, pues son ya cuatro semanas fuera y necesita coger confianza. Además, Curto explica que cuando los rivales adelantan contra el Alba, el equipo se acelera demasiado porque quiere remontar. Desde el principio de temporada a nosotros una de las cosas que nos pasa es que cuando nos meten un gol nos aceleramos por las ganas de querer levantar el partido y caemos muchas veces en la precipitación, corremos de más, pero bueno, yo pienso que eso está en nuestras manos, que no tenemos que pensar en las situaciones esas, yo pienso que son dinámicas y también, como tú dices ahora, a lo mejor nos pasa, se nos adelantan y ya estamos hostia otra vez, tal, pero pienso que es un error y nosotros no tenemos que pensar eso, tenemos que pensar en que nos adelantaremos nosotros y revertir esa situación. El delantero no ha jugado nunca antes en el Mayayo, pero sabe que el UCAM tiene jugadores expertos que conoce la categoría y está haciendo una gran segunda vuelta, por lo que no lo tendrán fácil.